¿Qué tal? Muy buen día, soy el Dr. David Garita y hoy vamos a hablar sobre la intolerancia al alcohol. ¡Sí, chicos! Muy bien, estamos hablando sobre la intolerancia al alcohol. ¿Esto se puede dar en cualquier momento de tu vida? Definitivamente. ¿Puedo haber venido con ella? Así es correcto. Se puede dar de que yo acostumbraba y de repente me hice intolerante o alérgico, hipersensible o como le quieras llamar, correcto. ¿Y por qué? Bueno, para entender esto, sucede que el hígado tiene unos organelos que se llaman peroxisomas. Estos en sí, lo que hacen es ayudar a lo que es la digestión adecuada de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de los alcoholes, ¿ok? Aquí les voy a tratar de unir varios temas, pero bueno, ustedes saben que el colesterol se forma en el hígado, ¿ok? Y colesterol. El esterol es una parte de alcohol y el cole viene siendo lo que es la grasa de la bilis, ¿ok? Entonces, ahí es donde se desdoblan, se digieren, se metabolizan lo que es estos tres productos que acabo de mencionar, ¿ok? Aminoácidos, ácidos grasos esenciales y alcoholes. Pero estamos hablando de la hipersensibilidad, el alcohol. Entonces, sucede que genéticamente, si tú eres de las personas de, por decirte, Europa o Europa del Norte, los estudios nos dicen que esas personas tienen más cantidad de estas peroxisomas o estos organelos que son capaces de desdoblar o metabolizar al alcohol. Contra, por ejemplo, si traes algo de genética de lo que es los países del Asia, traes menos. Pero esto no significa que puedas construirlo. Ahora, tampoco intento que te vuelvas un alcohólico. Lo único es, pues ahorita la bebida alcohólica es algo que culturalmente se utiliza, sobre todo en el vino, porque tiene varias propiedades. Y, pues cuando son los festejos y todo eso, pues la gente lo utiliza, ¿verdad? Ya después está lo que es el paladar. Pero bueno, entonces, ¿qué pudo haber sucedido en mi cuerpo que perdí esa capacidad? Pues bueno, en principio viene lo que es algún tipo de toxicidad, que lo que hace es, vamos a decir, que aniquilar a estos organelos, ¿ok? Entonces, ¿cómo los puedo restablecer? Bueno, en principio tienes que atender a lo que es el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque bajo un estrés que se suma a alguna toxicidad o algún estrés físico en el cual esté interfiriendo con la función adecuada de ese órgano, o algún estrés emocional, y no estamos hablando de uno solo, sino todas esas posibilidades que puedan estar existiendo, han contribuido a lo que es el deterioro de tu organismo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las costumbres más comunes de hoy en día? Bueno, pues sabemos que hay medicamentos, y todos esos medicamentos te hablan y te mencionan de daños al hígado. Entonces, ve más allá, y en vez de tratar de manipular un síntoma, atiende la raíz causa del por qué estás presentando ese tipo de problema. Recuerda que todas las enfermedades vienen por alguna deficiencia nutricional o alguna deficiencia, perdóname, o alguna toxicidad. Entonces, cuando estamos hablando de las toxicidades, bueno, ¿y cómo algún alimento tóxico o algún medicamento o alguna vacuna o cosa así me puede afectar? Bueno, pues todo lo tiene que procesar tu hígado, ¿ok? Y si a partir de un estrés, el cerebro tiene que elegir qué hago, digiero o selecciono y me estreso por lo que estoy presentando. Entonces, viene lo que es el daño, en principio, lo que es el daño a lo que es el sistema gástrico intestinal. Y recuerden que a través del intestino es que el hígado absorbe todo lo que tú consumes. Pero si viene deficiente en la absorción de, vamos a decir, los minerales, por consecuencia viene deficiente en el resto de la materia nutricional, vitaminas, ¿ok? Entonces, ya existe una deficiencia. Y si tu hígado no tiene la materia prima para mantener o elaborar, porque recuerda que tu cerebro está constantemente autorregulándose y autorreparándose, pero sin materia prima va a carecer de los elementos esenciales para mantener a esos organelos activos, vivos o multiplicados de acuerdo a las circunstancias. Entonces, tu cerebro dice, ¿sabes qué? Este producto me está afectando. Y lejos de metabolizarlo, lo que hace es lo identifica como un producto nocivo. Y entonces, tiene su reacción de intolerancia, alergia, inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí lo que quiero es introducirles cómo es que el cuerpo funciona, que es sumamente inteligente, darles otra perspectiva y, por favor, darles un sentido poco común. Y hago burla sobre esto, ¿por qué? Porque el sentido común es que tu cuerpo falla porque genéticamente viene erróneo. Es el único ser en este universo que falla. Todo lo demás funciona a la perfección, menos nosotros. No es así, no es así. Nuestro cerebro es sumamente inteligente y él es pro vida. Está constantemente tratando de mantenerte, superando las situaciones que te enfrentas de una u otra forma para lograr sacarte adelante. Entonces, por eso me gusta decir, utilicen otro punto de vista, otra forma de ver las cosas y los invito a que piensen de una forma poco común para que el día de mañana se vuelva la común. Muchas gracias por su atención y aquí los esperamos para ayudarles a resolver sus problemas de salud desde la raíz. Gracias.